Y bueno gente, en el anterior video vieron a Parodistas Índigos con su parodia de la película Hugo. Ahora sí, nos vamos al escenario. Adelante Gonzalo, presenta a esta revista que se llama Frenesí. Alpretación por la estafa nofretimentaria. Acá media luz por arretarse a ver una mano cuando nos precisamos. A los padres y madres que hacen el aguante, ensayo, ensayo. A Sío, Facu y Martínita por ser los responsables de nuestros maquillajes y peinados para el día de hoy. A todas las personas que ganan esta camiseta, sin importar la categoría, que abrazaron el cambio con orbuzo, amor y entrega. Les queremos dedicar el espectáculo a nuestras componentes del último año. Abril, Ainara, Camila, Caís y Arian. Feliz Carnaval para todos y todas. Que sea una fiesta. Nombre del espectáculo, Tormenta. Dirección artística, Martina Lima. Arreglos corales, Ramiro Vuela. Coreografías, Valentina Curbelo y Giovanna Dutra. Textos y puestos de escena, Martina Lima. Colaboración general, Lucrecia Borges. Colaboración técnica, Facundo La Torre, Facundo Pereira, Maximiliano Curbelo y Marco Santi. Dirección responsable, Daniela Marota. Fuerte el aplauso para recibir a Revista Cerecí. La hermana mayor, me presento a Gata, la del medio. Aurora, la menor, la fijante, la vivienda perfecta, la continuación de este clan de mujeres, únicas, inigualables, poderosas, desiguales, iguales, 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 iguales. Fuerza y poder, quemar la gloria, fuerza y poder, quemar la gloria. 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 Amelia, no, Mónica, te pido que no olvides esta noche. Que seas normal, como tus hermanas. No te preocupes, mamá, yo la cuido. Amelia, te lo pido de verdad. Necesito que estés tranquila. Pero... Pero nada, calladita y tranquila. Ellas no se callan. ¿Ellas quiénes? Las voces. No hay ninguna voz, Amelia, es tu cabeza. Silencio. No se callan. ¡Opa! Qué difícil enredo hay en tu corazón. Comprender que te pasa en el corazón. Es una de bellos cuidados que no puedas llenar. ¡Aquí va! Si no lo vieras, para no serán lo que llegará. ¡Aquí va! Más mi vida y no llores más, con la fantasía de libertad. Una guerra de poderes. Primero, si te animas a pelear, es tu peleje de libertad. ¡Aquí va! Valentía 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 Sigue lo mismo La persona sin poder decir nada Y ustedes que no paran ¿Ves qué pasa? Me cansé de seguir en el molde Lo vengo diciendo hace tiempo, me tengo que abrir de esta situación ¿Y cómo querés que me abra si me voy de acá y no tengo nada? No es que no tenga nada, es que estoy acostumbrada a esto Pero no sé qué más allá Mamá, yo no sé qué más hacer con Emilia No entiende, no escucha Creo que para ayudarla hay que... No me vengas con esas cosas ahora Nadie quiere porque sabe lo que pasa acá adentro Más con ofrenda en alcohol, en alto que nunca Eso falta Postancia, reforzalidad, distracción Por eso yo te quería proponer que... Que alguna vez me escuches Tanto en la propuesta por contar Para ir solito y espacio nunca habrá lugar Todas quieren poder un día cambiar Pero todo siempre hay que igual Tanto en la propuesta por contar La paraíso en realidad se anuló en la lengua Por el trinco no podía cambiar Pero yo siempre vivo La paraíso en realidad La paraíso en realidad Es el cuento familiar La unión que cuida el bienestar Y da lugar a nuestro corazón 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 Mi carrera es importante Las niñas pueden esperar Ellas saben que todo este sacrificio Lo hago para que tengan la vida que tienen Las niñas me necesitan Lo hago por ellas Todo el tiempo que estoy en casa Lo digo absolutamente Trabajar para mantener su calidad de vida ¿Vos crees que yo no quiero estar? ¡No! ¿Tengo qué? Aurora tiene solo nueve años Tiene ocho Pero es como si tuviera veinte Tiene nueve Es lo mismo Y te pido por favor Que no me molestes más Te pido por favor Que no me molestes más Yo solo quería No me importa lo que querías Tengo cosas más importantes que hacer ¿Y otro día? Tengo que revisa a la gente Pero... ¿Para dónde eres un pera, Amelia? ¿No puede ser normal alguna vez? Perdona Te dejo sola Estuve mal ¿Mal en qué? En ignorar a Amelia La ignoré Tengo cosas más importantes que hacer Ah, sí ¿Cosas como qué? ¡Cosas como cosas! ¿Qué te importa? ¡Vos nunca entendés nada! Tengo nueve años Pero mamá dice que es como si tuviera veinte Haga ya ¿Te puedo decir algo? Sí, claro Te quiero Y yo vos, pero... ¿Por qué me lo decís ahora? No, por nada Para que lo sepas Pero ya lo sé Bueno, papá No te olvides ¿Por qué me lo olvidaría? No, dejá Por nada Yo a Amelia la miro muchísimo Esta en ella es simple, real, sensible ¡Tragil! Pero no intenta aparentar Ni mostrarse como la demás quiere Y así la esconden La escondo Tengo que irlo, ¿sabés? ¿Tengo que? Auro Amelia, te dije que no tengo tiempo Es cortito Decime Te quiero Ah, ¿por? ¿Qué, qué, qué, por qué te quiero? No, ¿por qué me lo decís? No sé, porque a veces está bueno decirle a las personas Que, que, queremos Que, queremos Ah, bueno Gracias, supongo Claro Supongo No puedo decirle lo mismo A mí esas cosas no me salen ¿Qué no me salen? ¿Sí o te quiero? Sí ¿Sí? ¿Va va? Sí Amén. 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 Ahí, ¿packí vas a donde? Si quieres plata, ahí arriba de la mesa. Si tienes permiso, sí, andame. ¡No, mamá, que yo me! ¡Hacé lo que quieras! ¿Estamos seguras? Estoy segura. ¿Entonces nos vamos? Me voy. ¡Mamá! ¿Dónde fue Amelia? No sé ¿Cómo que no sabés, mamá? Debo haber ido con las amigas ¿Con qué amigas? ¡Ay, mamá! Necesito un zapato nuevo y otro zapatos Estos ya me están apretando ¿Podemos ir de compras? ¿A dónde pueden prestar atención a lo importante? A mi mamá ya le estamos prestando atención ¡Eso no es urgente! ¡A lo que estas familias se fue! Debo haber ido con las amigas ¿Qué amigas? ¡Bueno, basta! ¡No tenemos tiempo para eso ahora! Sé salir a vivir Reconocer El mundo te espera a ver Sé salir a vivir Reconstruir 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 Todo lo que está hoy ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde serás feliz? ¿Dónde serás feliz? ¿Dónde serás feliz? ¿Dónde serás feliz? ¿Dónde resurgir? No desearte derrumbar Por lo que digan los demás Estar ¿Dónde ser? ¿Debería? ¿Debería? ¡Dónde ser! ¡Dónde ser! ¡Gracias! 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 Y bueno gente, acaba de bajarse la revista Frenesí con su espectáculo Tormenta. Así que gente, en el siguiente video se vienen estos parodistas con la parodia de la película Tierra de Osos, Parodistas Cherries.